Porque este gobierno tiene el tema de rumbo al puerto del origen. Uno de los cuentos más famosos del profesor Bosch se llama ese, rumbo al puerto del origen. Y si tú notas, sea con distracción o no, el texto, nada más hay que leer, por ejemplo, la comunicación que se le puso a firmar, pero que la leyó al presidente para enviar este proyecto sobre la trata de personas. Si fuera en otro país, nada más, por ese texto que él dirige al Senado, el presidente tendría que ser llamado por irrespeto a la soberanía y el abordaje del tema de esclavitud, de compromiso con la agenda internacional. Y se retiró y vamos a ver, entonces, pero al fin y al cabo ese era el discurso del presidente en su momento, que él fue a la UAS y lo dijo que, enfrentando la ley 168-13, y dijo que él... La sentencia. La sentencia, sí. Del Tribunal Constitucional. Exacto. Y entonces, el discurso de una buena parte del canciller de la República que viene de la sociedad civil es el mismo. Y hay que revisar los twitters de muchos de los funcionarios importantes frente al tema haitiano. Y fíjense lo que pasa con el tema del mismo muro, que en su momento el presidente llamó a la prensa antes del 27, siempre se hacen unos anuncios especiales, y usted sabe el ánimo cuando se quiere construir y cuando hay recursos. Hay temas a los que no se responde tampoco. ¿Cuáles son los anuncios para este 27 de febrero? Bueno, ahora tenemos el tema del agua, que hay que tener cautela, porque es un tema que al sector empresarial le han querido hasta las presas, pero evidentemente que, según hablaban funcionarios, el presidente tenía una reunión los martes para tal fin. Yo tengo el proyecto de ley. El presidente en algún momento anunció en el 27 de febrero que iba a haber una ley para los combustibles, que no ha llegado, que no ha llegado. Y tendremos, aparte de que hay un discurso electoral en todo este tema, que a nosotros nos rinde el dinero y cada vez hay más expresión. Lo de Azoa fue vergonzoso, el discurso del presidente, porque era un discurso inaugural, una obra de Estado, y entonces se convirtió para enfrentar a la oposición con expresiones que son propias de la campaña política. Pues ese mismo tema con las Ede, lo más claro, con Punta Catalina, ha habido toda una manifestación de que el gobierno tiene un discurso y apunta a otro. El original es que eso se quiere que caiga en manos del sector privado. Y todo el discurso de disminución y enfrentamiento de la nómina pública desde el principio. Y hay que reconocer al famoso experto en temas eléctricos, que vino a conocer... Ah, Bernardo Castellano. Bernardo Castellano, que fue el primero que quiere decir que es alegadamente reduciendo el personal, pero entonces los montos económicos se disparan. La inversión en nómina es mayor. Entonces, todo esto que se produce, decíamos el caso de Gimaní, que el muro va a varios kilómetros donde corresponde, la representación de Israel dice que eso no fue lo que se proyectó. Al fin y al cabo tenemos un discurso de la entrega y que justamente siempre hemos visto, a propósito del tema de la soberanía, que en los eventos hay discursos, pero la práctica con la frontera, con el comercio, incluso apareció que uno de los sancionados por Canadá por negocio ilícito es un asesor del Poder Ejecutivo. En definitiva, aquí tenemos la misma práctica. El gobierno tiene un lenguaje, un discurso oculto que no es el real. Y qué pena que haya poco régimen de crítica y de observación, porque tenemos evidentemente, frente a este gobierno hay una flexibilidad, una debilidad en materia de opinión, que le permite, pero por suerte la realidad es otra en los barrios, en los campos, frente a todo esto. Por ejemplo, ¿qué costaba decirnos a nosotros, y hay que reconocer que una inversión como esa de Azoa, puede haber el cobro del peaje, pero eso no se dijo en ningún momento. No, lo que pasó fue a los 15 minutos un accidente, producto de la mala vida. Había que ver la vibra que había en esa inauguración. Ayer salió la información, don Leve Cúseme, de que en lo que va, en los dos días de la inauguración de la carretera, se han cobrado 600 mil y pico de pesos. Claro, porque ha sido un asunto temerario. ¿Cuándo el sur, con el sur hay tanta deuda? Ahí mismo en Azoa, la soberanía, 19 de marzo, y todo lo que significa la estrelleta. Estuvimos en la Mata de Farfá, en Batalla de Santo Domingo, la defensa de la Dominicana, y esa es una zona de paz operada. Y lo que hemos hablado de reivindicar el sur. Pero evidentemente, ni siquiera darle un chancecito a la gente de dos o tres meses para que disfrutemos de eso. No, justamente ese comportamiento, un discurso ahí del alcalde, de la ciudad. ¿Arrancó la relación hoy? ¿Arrancó? No, eso hace tiempo que está montado. Pero evidentemente, el discurso fue penoso, y hay que recordar al doctor Balaguer inaugurando una obra, y a los estadistas. Evidentemente que ahí... A mí me dio pena el presidente, y con esta cháchara que hay de vestir, de que apropiadamente... Mira, un presidente, si este es un evento, si tiene que estar un estadista ahí. Y este show que hay, que de toda esta camisa blanca, que yo no sé para cuánto dan los sueldos a los funcionarios, que tienen tanto traje, tanta cosa. Porque eso no es para comprar, por más que sea que usted gane 200 mil pesos. Entonces el presidente es un discurso pobre, vergonzoso. Mira, es que los eventos tienen su naturaleza. Son obra de gobierno. Y evidentemente el discurso del presidente fue penoso. Pero había que ver el comportamiento de los alcaldes, y hay una competencia del síndico que no quiere que la senadora siga. Y había una manifestación grosera. Grosera. Aparte de eso, la información que hay del movimiento de guagua que se hace para cada evento. Este es el gobierno más transparente. ¿Usted dice que el síndico no quiere? El síndico quiere ser el senador. ¿Él quiere aspirar? Claro. O sea, que hay conflicto entre la senadora. No, 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 porque tiene derecho a aspirar. Él fue diputado. Él tiene derecho, pero el comportamiento se ve, porque se vio. El tirijala, que en un momento aparece la senadora recibiendo la obra que era aquella. Hubo mucho comportamiento irracional. Y si eso es verdad que es una obra que es necesaria, que es importante, que de hecho, yo no le he pasado de que un solo carrera, y creo que va a pasar eso igual. Uno y uno. Debe haber un comportamiento diferente en materia del ejercicio del Estado, pero el presidente, con no decir que sí, y sí que sí, aparte de estos eventos multitudinarios, me dicen que hay que un funcionario ahí del gabinete del Ministerio de Agricultura, aquel que está decidiendo los actos masivos, como el del Palacio y los deportes. Definitiva, nosotros que estamos a favor del desarrollo del país, el gobierno ha de contar siempre con medios como este, pero evidentemente el país debe ser orientado por otra vía. Miren.